El Consejo de Política Financiera y Fiscal, que reúne a Gobierno, comunidades autónomas y entidades locales, se ha reunido por segunda vez en un corto periodo de tiempo para aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública. Una reunión en la que el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha puesto sobre la mesa la propuesta de ampliar el objetivo de déficit a las comunidades autónomas del 0,3% al 0,4% del PIB. Castilla y León ha sido una de las comunidades que ha votado a favor de la medida, aunque su consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha expresado que su mayor preocupación pasa por el techo de gasto. Lo que sí he planteado al ministro es algo que me preocupa más que tener una décima más o menos de objetivo de déficit público. En estos momentos a Castilla y León lo que le preocupa es que se apruebe el techo de gasto, que nos comuniquen las entregas a cuenta y que esas entregas a cuenta estén en consonancia con lo que es el crecimiento económico y el incremento del empleo, es decir, que sean unas entregas a cuenta mayores que las del año 2017. La consejera ha insistido en que Castilla y León no está interesada en endeudarse, sino en tener una financiación estable y una reforma del modelo autonómico que aporte ingresos ordinarios y no extraordinarios. Además, ha calificado como una buena noticia que la liquidación correspondiente a 2015 ya se haya integrado en los presupuestos de 2017. Una rebaja de los tipos impositivos del impuesto de la renta no tiene como consecuencia inmediata una bajada de la recaudación y una bajada de nuestros ingresos, sino que, al contrario, se ha demostrado que una rebaja de los tipos nominales del impuesto de la renta lleva, si la actividad económica, como está ocurriendo, se recupera, pues hay más renta disponible, más consumo y, por lo tanto, mayor recaudación. Y eso se ha quedado patente en las entregas a cuenta que nos han comunicado en el 2017 y yo espero que eso quede también reflejado en las entregas a cuenta que nos comuniquen para el 2018. La liquidación del conjunto de las comunidades autónomas crece en torno a 1.200 millones de euros. En Castilla y León eso supone un incremento de 63 millones de euros, consecuencia de una buena evolución económica. Gracias.